Es que a partir de julio entregaremos un apoyo de 450 mil pesos a 30 mil trabajadores y trabajadoras del sector cultural y además desarrollaremos estrategias regionales que tengan como objetivo la reactivación económica del sector con un tratamiento diferenciado en el plan paso a paso que se haga cargo de la realidad particular de esta industria. Pero tenemos que pensar más allá de la emergencia. Necesitamos revisar la forma en cómo nuestra sociedad concibe al trabajo cultural. Por ello, junto a sindicatos, gremios y trabajadores, elaboraremos un Estatuto del Trabajador Cultural que en conjunto con un Sistema Nacional de Financiamiento Cultural nos permitan transitar desde la precarización de las y los trabajadores de la cultura a condiciones dignas que valoren como corresponde la esencial labor que cumplen. Le he encargado esta tarea con mucho énfasis a nuestra Ministra de Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y en este mismo espíritu es que reitero nuestro compromiso de que durante nuestro periodo de gobierno llegaremos al menos, al menos, al 1% del presupuesto destinado en cultura. Esto lo afirmo porque, como señalaban muchos de ustedes parlamentarios en la discusión presupuestaria recién pasada, el desarrollo de un país no puede medirse solo en función de su acceso a bienes, servicios y consumo, sino también en cómo trata, respeta y apoya a la cultura en sus más diversas expresiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!